Vamos a crear una presentación básica en Google Docs. En la página principal le damos a crear y en este caso escogemos presentación. Lo primero que va a aparecer aquí, ahora cuando cargue, va a ser la selección de temas. Podemos escoger el que no te la gana. En mi caso voy a coger este, el más sencillo. Fijaros que es en blanco prácticamente. Aquí voy a escribir, por ejemplo, Solescencia. Y aquí abajo, por ejemplo, voy a poner Cuestionario. Le cambio el nombre y esto se va a llamar, por ejemplo, Resumen Presentación. Bueno, para añadir más páginas, aquí tenemos la opción de Nueva Diapositiva. Que tiene justamente aquí un triangulito que al desplegarlo podemos decir cómo es la diapositiva que queremos poner. Que tenga solamente un título, un título y un cuerpo. Título y dos columnas, solo título, título, vacía. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una que solamente tenga título. Y esto va a ser, por ejemplo, Aspecto Positivo 1. Que en verdad habría que ponerle correctamente lo que hay. Y ahora, por ejemplo, si os acordáis, nuestro cuestionario nos daba un resumen. Cuando carga, aquí tenemos, mostrar el resumen de respuesta. Y aquí nos daba, pues por ejemplo, vamos a copiar la imagen. Nos venimos aquí y ahora vamos a darle a Control V y a ver qué hace. Entonces, fijaros, cómo copia la imagen. Yo lo puedo agrandar, lo puedo poner, incluso rotar si quiero. ¿Vale? Ya da nuestro gusto. Y tendría que disponerla de alguna forma. También aquí, fijaros que tenemos lo que son los porcentajes. Vamos a ver si selecciona. Vamos a copiarla, a ver si hace algo. Control V. Y fijaros que directamente... ¿Qué es lo que ha pegado aquí ahora mismo? Una tabla. Esto es una tabla. Fijaros cómo se activa el menú de tabla. Entonces, yo aquí ya lo puedo poner como yo quiera. Fijaros. Aquí tengo la opción de ponerle todos los bordes. Por ejemplo. Selecciono todo. Se puede ir a tabla. He seleccionado toda la tabla. Y aquí fijaros, pues, que puedo escoger algunas opciones con respecto a esta tabla. Insertar otra nueva. Insertar en fila o columna. O eliminar o combinar celda. Ya a mi gusto. Obviamente, aquí a lo mejor no os queda bien. Porque esto de 0 es nada y 5 es mucho. Pues aquí habría que hacer una distinción de cuánto es 1, de cuánto es 2, 3, 4. Ponerle una palabra que lo describa. Y a partir de aquí, ¿vale? Pues sacar luego aquí abajo, pues aquí habría que ponerle, por ejemplo, un grado de aceptación. Y en este lado, pues, un número de respuestas. Fijaros que esto habrá que cuadrarlo y que quede bien. Número de respuestas. Y aquí ya podríais poner el texto como quisierais. Por ejemplo, esto lo podríais girar. Ponerlo en horizontal. Y ahora, agrandar por aquí. Esto lo estiro hacia arriba. Esto lo encojo por aquí. Y ya lo voy. Fijaros cómo van apareciendo esas líneas azules que se aparecen. Ahora, lo que me está indicando es cómo quiero cuadrarlo. Con respecto a qué. Si es justamente a la mitad de la diapositiva. Entonces, podríamos hacer igual. Podríamos poner esto con respecto. A esta línea de aquí en medio, más o menos. Y ya lo iríamos cuadrando. ¿Qué no me gusta el color de estas diapositivas? Pues, por ejemplo, puedo decirle diapositiva. Cambiar el diseño. ¿Vale? Porque me he equivocado y solamente le he puesto una de título y le hubiera cambiado el diseño. O cambiar el tema, que me va a aparecer el tema. O incluso, directamente, solamente puedo cambiarle el fondo si quiero. Bueno, se lo puedo aplicar a todas o se lo puedo aplicar a solamente esta. Un color, una imagen o restablecer el tema. Por ejemplo, esta la quiero en un colorcillo azulillo. Fijaros que esta tabla, pues, si no me gusta, porque a la hora de copiarla, pues, no me merece la pena. ¿Vale? Fijaros, como voy modificando aquí con las herramientas del grosor de la línea, línea discontinua, de qué color quiero las líneas. Eso ya a nuestro gusto. Y ya las voy modificando para que me vayan cuadrando y quedando bien. Detrás de esto, pues, por ejemplo, añado otra con título y cuerpo. Por ejemplo, valoración. Por ejemplo, un 60% ha respondido lo que sea. ¿Vale? Y si veo que esto, pues, le puedo poner, por ejemplo, con viñeta. ¿Qué está muy pegado para acá? Pues, como ya os he enseñado el documento de texto, lo podéis reducir un poquito y meterlo un poquito hacia adentro. Ya lo podéis organizar como queráis. Podéis poner una imagen, poner un enlace. Y fijaros que en insertar tenéis bastantes más cosas. Incluso poner un vídeo o utilizar el WordArt. Por ejemplo, ahora, le doy a Enter y fijaros. Ahora esto ya, pues, lo podría poner como si me diese la gana. Modificar, modificar texto, centrar en la página. Disponer. Cuando el código tiene seleccionado algo, aparece también justamente lo que hay en el menú de la derecha. En el formato, pues, se le puede poner alguna decoración. En diapositiva, ¿vale? Fijaros que tenemos la opción de cambiar transición. Porque aquí, dentro de la opción de insertar, tenemos la animación. ¿Cómo pasa de una a otra? Ahora mismo en la diapositiva no hay transición. Vamos a ponerla aquí arriba, fijaros. Esto quiero que tenga una animación, por ejemplo. Animación al objeto o animación a la diapositiva. Por ejemplo, la diapositiva va a entrar fundida. ¿Vale? Aplicar a todas las diapositivas o solamente a esta. A este objeto, por ejemplo, le voy a añadir una... Al aparecer, ¿vale? Después, pues, que entre. ¿Vale? A hacer clic. Vamos a reproducirlo. ¿Vale? ¿Vale? Y ya es a algún nuestro gusto. Al igual que antes, ¿vale? En archivo, tenéis la opción de publicar en la web. Le dais a iniciar publicación. Aceptamos y fijaros. Directamente ya me da el enlace al documento con el cual yo podría generar luego el código QR. Tengo también el código para insertarlo donde yo quiera. Y puedo escoger el tamaño que se va a utilizar a la hora de insertarlo. Una pequeña, mediana, grande o personalizada. Y el avance de diapositivas, pues, cada segundo, iniciar gestos. Y ya son elecciones que puedo escoger. Y no pasa nada si voy modificando. ¿Por qué? Porque mientras esté la publicación activada, todo lo que vaya modificando va a ir apareciendo. Y esto no es más ya que ir probando lo que ya puedo ir modificando o ir produciendo con líneas, con formas, con tablas. Bueno, pues, esto es lo básico de una presentación en Google Docs. Para tener bien clarito qué es lo que es, cómo hay que hacer una presentación, dentro del blog os he dejado un pequeño resumen de las buenas prácticas a la hora de crear una presentación. Y eso es todo. Y eso es todo.